Kareli Ruiz revela que le gustan gorditos y feos. Una de las modelos más reconocidas de la página azul en México es Kareli Ruiz, quien comparte a través de las plataformas contenido exclusivo, aunque en pocas ocasiones ha revelado información sobre su vida sentimental si compartió en algún momento que le han roto el corazón. Además, recientemente detalló cómo es su gusto en los hombres. Fue por medio del podcast y del influencer Guzgri que la creadora de contenido dio varios detalles sobre el tipo de hombres que suele preferir cuando se trata de tener una relación sentimental. ¿Cómo es el gusto de Kareli Ruiz en hombres? La conversación inició cuando Guzgri le preguntó a Kareli Ruiz acerca de si se encuentra soltera o dentro de una relación, a lo que ella contestó asegurando que en este momento no sale con nadie. Además, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, Kareli Ruiz indicó que le gustan los hombres gorditos y feos. A mí me gustan gorditos y feos, con que esté gordito y feo ya, con eso tengo. Detalló la influencer durante la entrevista. La creadora de contenido también puntualizó que no le gustan los hombres atractivos, pues asegura que los guapos suelen engañar a diferencia de aquellos que no son tan atractivos. Kareli anotó que los hombres que son considerados feos difícilmente la engañarán. Porque los guapos te engañan y los feos no, porque si andan con una bonita como yo, no creo que me engañen, aseguró la estrella de OnlyFans. Otro detalle importante que señaló Kareli es que salir con un hombre guapo puede hacerla destacar menos, mientras que un hombre no atractivo considera que podría quedar mejor a su lado. Acerca de Kareli Ruiz, Kareli Ruiz es una destacada modelo e influencer mexicana, nacida el 28 de octubre del año 2000 en Monterrey, Nuevo León. Ha ganado notoriedad a través de sus perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores. Su contenido principalmente se centra en moda, belleza y estilo de vida, publicando fotos y videos que muestran sus atuendos, rutinas diarias y momentos personales. Ruiz comenzó su carrera en el mundo digital a temprana edad, inicialmente compartiendo fotos y videos casuales que rápidamente captaron la atención del público. Su atractivo visual y carisma la impulsaron a convertirse en una figura influyente en el ámbito de la moda y del entretenimiento en línea. Además, ha colaborado con diversas marcas y ha participado en eventos y campañas publicitarias, consolidando su presencia en la industria. Más allá de su vida profesional, Kareli mantiene una relación cercana con sus seguidores, interactuando frecuentemente con ellos mediante comentarios y transmisiones en vivo. ¿Qué opinan? Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.